Nicanor, la leche. ¡Nicanor! ¡Nicanor! ¿Qué ocurre? Te olvidaste de servir la leche. No hay nada en el vaso. ¿Cómo? Nada. Señor, le doy mi palabra. Además, no me gustan los bizcochos mordidos. Señor, yo no he mordido ningún bizcocho. ¡Va! Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Cómo que buenas noches? ¡Salga de ahí! Permiso, señor. Permiso. Permiso tenía que haber perdido para entrar. ¡Nicanor! Aquí está la leche. Y aquí está la rata que mordió el bizcocho. La vendedora de corbatas. ¿De dónde salió? Calla y tráeme la libreta de cheques. Enseguida, señor. Usted me ofende, señor Crespo. Dinero nunca. Y menos el dinero suyo. ¿Así que no se trata de dinero? No, señor. ¿Y entonces qué vino a buscar? ¿Qué vino a pedirme? Conteste. Un mes de vida. La libreta, señor. ¿Quién te pidió nada? ¡Lárgate! Desagradecido. Un mes de vida. ¿Qué quiso decir? Soy nada más que una extra. Cuatro años de lucha. Veinte películas mostrando la cara como un fogonazo. Plac, aparecí. Plac, desaparecí. Nadie me conoce. Y de pronto todo cambia. Digo que soy la señora Crespo. Y el señor Crespo no me desmiente. Y empiezo a vivir. A ser alguien. Y salgo en los diarios. Y... Y... Y pronto va a salir en noticias de policía. No sea cruel. No es crueldad, sino sentido común. Y no vengo a proponerle una aventura de la que yo misma me avergonzaría. No. Es otra cosa. Estar cuatro semanas junto a usted. Salir en su coche. Cenar los dos. Vivir admirada y envidiada. Tener lo que nunca tuve. Y lo que jamás volveré a tener. Fui su esposa durante la comedia de un minuto. Págueme siendo mi marido durante la farsa de un mes. Señorita, ¿podría hacerme un favor? Lo que usted me pida. Salga de esta casa inmediatamente. ¿Ella? Debería ponerla sobre mis rodillas, boca abajo. Y darle varios chilos en el cu... Pero acudo al último saldo de gentileza que me queda para suplicarle que se retire. Váyase. ¡Váyase, le digo! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡La señorita Patricia! ¡Abró! No, no, no. Todavía no, todavía no. Todavía no. No se vaya. No se vaya. Por favor, escóndase. Elena, por favor, vuelva a salvarte. No, oiga. Después la seguimos, después la seguimos. Ni calor, ni que matas tú. Hay que a una noche. Un libro, un libro. Escena de hogar. Hogar, escena de hogar. Hogar, señor. Tome un poco de hogar. ¿Pero qué pasa? ¿Abren o no abren? Buenas noches ¿Dónde está? Patricia, qué sorpresa ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Cómo quién? La mujer que atendió el teléfono Descolgado A propósito Tito, Tito ¿Dónde está? ¿Y usted? ¿Qué dice? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Debe haber sido una broma ¡Broma! Dijo que hablaba la esposa del señor Crespo Caramba, soy soltero desde que nací Los diarios no dicen lo mismo Los diarios, los diarios Dame tu palabra de honor ¿De qué? De que aquí no hay otra mujer más que yo Te lo juro ¿Por quién? ¡Por San Poñato! ¿Hay nadie en la casa? ¿Para qué lo mencionó? Tienes que coperte Sí Sí, sí, sí ¡No! ¡Ahí, no! Buenas Buenas Dios quiera que se lleven bien Esa es la de hogar La leche Esa es la de hogar Sí, sí, sí ¿Es de grito? ¡Súbito, pronto! ¡Y calore! Sí, sí Buenas Buenas noches Arribato, San Poñato ¿San Poñato? ¿A qué debo esta grata visita? Quería hablarle con motivo de ese matrimonio que anuncian los diarios Hasta ahora usted había sido el ídolo soltero Pero ahora las cosas cambian Debremos de orientar la publicidad de otra manera ¿Qué le parece el eslogan Tito Crespo? El galán de los hogares Escucha una cosa, señor San Poñato ¡Sálveme! Cuando yo grite y rompa platos, usted sale y se va Sí Tenga en cuenta que yo soy un actor profundo y tengo una vida interior ¿De quién es este chal? El mío, señor Oh, perdone, señora Perdóneme usted Yo no sé por qué Primero por haberme comprado un chal igual a de su prometida Pero ella tiene tan buen gusto Ah, usted se compró un igual ¿Y yo qué pensaba? No, miento, la mía triste Estas mujeres Y después por convertirle al ídolo soltero en un astro casado Espero que eso no le perjudique Al contrario, el público tiene una psicología hogareña Y se emociona con el espectáculo del matrimonio feliz ¿Por qué no nos preparas una taza de café? Eso iba, mi amor Lo felicito, Tito Gracias No hay como el matrimonio Siempre son a romperlo ¡Uy, no, 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 no! ¡Giosi! ¡Trucche, patrón! ¡Ma qué ha sucedido! ¡Era un ratón al sí! ¡Uno soli cicloso, cosí! ¿Un qué? ¡Uno soli! ¡Ah, un soli! ¡Uno soli cicloso, cosí! Buenas noches Buenas noches Hola Disculpen esta interferencia ¿Viniste a felicitarlos? Eh, más o menos ¡Ah, aplaudo tu gentileza! Pero Estamos estropeando una noche de bodas Vámonos, querido Buenas noches, Tito Buenas noches, Patricia Ya volveremos a vernos, señora Sí, dentro de este mes, el día que usted guste Buenas noches, Nicanor Buenas noches Me parece mentira El mismo Chal No hay ninguna duda El mismo Andiamo, cara mía Buenas cera Cera ¿Puedo descansar, señor? Buenas noches, Nicanor Buenas noches, señor Ya es hora de pensar en cambiar de casa Lejos, de vecinos molestos ¿Viven en la misma casa? Sí Ella vive en el piso de abajo Y él en el departamento de enfrente Hermosos vecinos Uy Elena Me ha salvado tres veces en el día ¿A dónde va? No puedo quedarme Afuera hace mucho frío Y aquí demasiado calor Buenas noches, señor Crespo Ahora las cosas han cambiado Son tres las deudas Y usted me había pedido Un mes de vida ¿Casados? No Bueno, es decir, sí Bueno, sí y no En apariencia Entiendo Elena ¿Seguimos la comedia? Si usted quiere Debo y pago Sin cheques ¿Tiene que avisar a alguien? No, a nadie Desde que murió mi madre A poco de llegar las dos de España Estoy sola en el mundo Ahora estará con nosotros Me parece que estoy empezando A vivir el sueño de Cenicienta Un mes juntos Y después Los caballos volverán a ser ratones Y yo regresaré a mi vida Con el recuerdo de lo que soñí ¿Y no tiene miedo de su aventura? No Podría dejarle huellas Eso es lo que quiero Tener huellas de algo Que no sea soledad y desencanto Viviré treinta días Es poco Hay muchos que mueren al nacer Espero que no lo vaya chico Mi habitación queda a sus órdenes ¿Y usted? El cuarto de Nicanor Nicanor será mi dama de compañía Gracias, Tito El día que nos despidamos Yo también me seré su mejilla Hasta mañana, Elena Hasta mañana, Tito Nicanor Señor Cuando pienso ¿Qué piensa? Que pasaré mi noche de voz en tu cuarto Por supuesto Señor Ami Ami